Amigas, amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Carlos y aquí estamos con un videito más de Black Clover Mobile y ahora vamos a hablar del próximo personaje que todos están esperando, que está muy pronto a salir y que es recomendado de por lo menos sacarlo con la llave y meterle dos dupes. Y vamos a ver por qué. Vamos a hacer la guía en profundidad, la guía completa de este personaje de charlo de ceremonia. Vamos a averiguar por qué es tan bueno, por qué está tan roto para PvP. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de sus habilidades primero para que puedan entender qué es lo que hace. Luego vamos a hablar de su carta y vamos a ir dentro del juego para ver cuáles son las habilidades y los armados de equipo que le pueden servir, incluyendo uno que es exclusivo del canal que preparé para ustedes. Que yo soy el que yo voy a utilizar, que me parece que está, que no he visto que más nadie lo haya recomendado por ahí. Entonces vamos a tener una exclusiva acá y que yo opino que puede ser mejor que el que se está proyectando, el que están diciendo todos los creadores de contenido que se va a utilizar. Que yo concuerdo que es bueno, pero creo que hay uno mejor, entonces bueno, ya vamos a llegar allá al final del video, pero vamos a empezar con lo que son las habilidades. Y bueno, entonces un personaje soporte de color verde, el básico, el básico básicamente va a dar un punto especial a uno de los aliados que tenga la mayor cantidad de ataque. Entonces esta es una habilidad que inclusive como básico es bastante buena, ya que como soporte te va a dar un punto especial a tu atacante más fuerte para que tenga ulti más rápido. Entonces eso está bien, no es su habilidad principal, es una habilidad que solamente la vas a utilizar cuando las otras dos estén en cooldown, porque las otras dos son excesivamente buenas, pero igual es un básico que hace algo. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser el nivel de la habilidad, pues como simplemente sube daño y ella no es un personaje de daño, un personaje de soporte, esta se puede dejar a uno sin problema. Habilidad 2, una habilidad bastante rota porque le da al aliado designado dos puntos especiales y luego también le da a ese aliado inmunidad a los debuffos por un turno. Además, tiene 40% de chance de reducir esa habilidad 2, el cooldown, por un turno. Esta habilidad sí, cuando se sube, esto va a llegar a 100% y ese cooldown se va a estar reduciendo constantemente, va a ser a dos turnos. Si tienes la habilidad de que se reduzca esta, puede ser que inclusive a un turno ya la tenga, pero en dos turnos puedes estar metiendo esta habilidad de nuevo. Muy buena por, no solo por la inmunidad al debuffo, claro, que da al aliado, sino claramente por los dos puntos especiales. Ahora lo vamos a ver, pero con la carta también va a dar protección al estado en vez de los debuffos. Esto creo que al aliado designado básicamente hace que no lo puedan aturdir, transformar, etc. Entonces, bueno, eso es lo que hace acá. Esta se sube a 5 porque, obviamente, mientras más rápida esté de nuevo preparada esta habilidad, mejor. Pero yo diría que esta es una segunda prioridad versus ulti, porque el ulti de Charlo es muy roto. Básicamente va a poner una reducción de daño a todo tu equipo por dos turnos. Esto comienza en 30% y cuando se sube a 5, que va a 5 sí o sí, esto va a subir hasta 54%. 54% del daño que simplemente no va a pasar es bastante roto. Entonces, muy buena habilidad. Y vamos a querer lanzarla cada vez que esté disponible. Y además, no solo eso, sino que da una penetración de defensa nivel 3, que vendría siendo ignorar 30% del daño a el personaje con mayor ataque en tu equipo. Entonces, de una vez pone esa barrera, protege más de la mitad del daño y además le mete penetración de defensa a tu atacante más duro. Y si algún aliado tiene una barrera, le va a extender la duración de la barrera por un turno más. Y ella misma va a ir poniendo barreras como vamos a ver. Entonces, tiene una habilidad muy rota, va a full a nivel 5. La van a maxear para que sea inclusive más rota. El ataque combinado es bastante interesante, ya que le va a dar al aliado con el que atacas una barrera igual a su vida. Y ella también pone barreras de otras maneras, esta no es la única. Pero, quizás al final de una partida, cuando algo esté difícil, quizás esto pueda hacer que ayude un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy raro que utilices este ataque. Ya que igual ella va a poner una barrera de otro modo, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo es que va a poner esas barreras inclusive. Entonces, bueno, cuando tiene dos dupes, cada turno le va a dar al aliado que tenga mayor ataque una barrera igual al 50% de su propia vida. Importante porque escala con vida por dos turnos. Esto significa que todos los turnos va a ir y va a hacer a tus atacantes, a tu atacante más fuerte tanque. Y cuando la subes a cinco dupes, que no es tan necesario, pero ya son cosas vallenísticas, se va a dar inmunidad a la provocación. Y su pasiva única, que es la que la hace también. Además, con todas estas habilidades que tiene, obvio, vale en cualquier equipo. Pero además tiene una específica al mono verde en su pasiva de LR. Que si es que todos los aliados son de color verde, al principio de la batalla le va a dar a todos los aliados una barrera de 80% de su vida. Eso está muy roto. Puede proteger a todo el equipo con esa barrera mientras que sea mono verde. Entonces, personaje muy roto, muy bueno, sube defensa, sube penetración de daño, sube puntos especiales, hace de todo. Y además de eso, pone barreras y en equipo verde pone barreras a todos de gratis. Entonces, al principio de la batalla. Muy buen personaje, de verdad, en cuanto a sus habilidades. En cuanto, entonces, bueno, eso es lo que hace en cuanto a sus habilidades. Todas muy buenas. Y luego, la carta, la carta es interesante. Básicamente comienza en 25% de chance. Y sube a 100% de chance de colocarse un buffo de daño reducido por un turno solamente. Que puede llegar hasta 35%. Entonces, esta es una de esas cartas que obviamente, comenzando tan baja, no vale la pena ponerla a menos que tenga 100%. Inclusive, lo que hace adicional es que le va a dar al aliado designado. Cuando, eso ya lo dijimos, esa inmunidad a que te lo aturdan, cuando utilizas la habilidad 2, le va a dar ese anti aturdir por dos turnos. Entonces, bueno, una carta que está bien. ¿Qué otra carta le puede servir? Yo creo que su carta, a menos que esté maxeada, no ayuda mucho. Es más como una cosa adicional, que la puede hacer más tanque. Entonces, como ella va a poner barreras por su vida, esta del aventurero, esta carta SCR genérica, puede ser muy buena, ya que puede subir hasta 20% de la vida. Y también, la carta de la otra charla es muy buena, porque hace que, si la tienes maxeada, de nuevo, otra carta que solamente sirve maxeada, te da chance de recuperar, y es a 100%, si está al máximo, un punto especial cuando te ataquen. Lo que hace que ese ulti se vaya a cargar más rápido, que está muy bien. Como tercera opción, se podría poner la de la brújula, la que sube defensa. Que también es muy buena en cuanto a defensiva, pero no le ayuda a lo que son sus barreras y todo eso. Entonces, si no tienes algo más, yo diría que está buena esta como opción, si no, la de charlo azul, y si no, la carta de vida que ya vimos. Ahora, la de Charmy no se le puede poner, antes de que pregunten, porque no es un personaje que es curador. Por lo tanto, no puede llevar esa carta de Charmy de vida. Entonces, bueno, en cuanto a, eso en cuanto a cubrir lo que es su página de habilidad, y sus habilidades, ¿no? Ahora, si nos vamos al juego para ver lo que son los talentos y equipamentos, bueno, vamos a hablar de una vez de los equipamentos. El que más se ha sugerido, que yo haya visto por ahí en línea, es más o menos el que se llevaba en la Charmy de temporada. Que vendría siendo 4 de vida, incluyendo vida aumentada y defensa aumentada, velocidad, y luego una carta extra que se metería acá, que no va con ninguno de los sets, que simplemente le dé vida. Este es el básico, obviamente aquí vamos a buscar defensa, defensa para que aguante más, y el que sea acá. Hay uno especial que a veces sale de vida, pero no se puede buscar de manera fácil, ¿no? Que sería bien. Este es uno de los potencial armados, el más popular, y yo lo considero bastante bueno. Ahora, ¿hay otros armados? Sí, hay otros armados potenciales que se le pueden poner. Por ejemplo, lo que vendría siendo un armado de velocidad y defensa, o aquí con vida avanzada, tampoco estaría mal para ciertos equipos, ciertos combos. Sí es verdad que ya tiene velocidad adicional con los dupes, pero tampoco tiene la mayor velocidad del juego. No es como William y la otra Charlo Azul, que se pueda utilizar para hacer ataques combinados y ya, ¿no? Pero sí tiene más velocidad ya de por sí que todos los atacantes. Entonces tiende a ir primero, a menos que le hagan algo antes de su turno. Por eso está bueno un poco de defensa. Esto yo creo que va a ser algo como, para que sepan que es una posibilidad. Yo no digo que es lo mejor, pero depende de cómo se desarrolle el meta. Yo creo que hay un mundo donde se le puede poner velocidad para que ella vaya a poner esa reducción de daño antes de que ocurra algo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el armado que yo digo para mí? Es el armado que yo creo que voy a llevar y me parece que es el armado secreto en lo que viene a ser la Charlo. A ver, ¿dónde está? Charlo verde. Este es el armado secreto de Charlo que yo voy a utilizar. ¿Por qué es un armado secreto? Porque no he visto más nadie utilizarlo. Vi una persona en Japón que utilizó esto y me pareció que es muy genial y que puede ser muy bueno. Y básicamente lo que ocurre con este armado es que vas a llevar, en vez de llevar lo que son cuatro piezas de vida, llevas dos piezas de vida, dos piezas de defensa y dos piezas de la pequeñita, ¿no? Porque igual este ataque físico no importa. Entonces está sacrificando un poquito de vida y una cosa que no vas a utilizar, ataque físico por defensa adicional para que aguante, para que no la puedan one-shotear. Yo creo que con este armado todavía va a tener una barrera muy poderosa y además va a tener más defensa que las otras Charlo. Entonces este es el armado especial de Ian Carlos, este es el armado secreto. No vayan a creer que por ahí ya lo dieron, que me lo copié de alguna parte. No. Sí me lo copié y me lo poné. Pero bueno, es original en que lo vi y de una vez dije, esta vaina es genial. Esta vaina hay que decirla o escondérmelo para siempre y para que nadie sepa. Pero bueno, se lo estoy diciendo a ustedes, los panas que siguen el canal, que para mí este puede ser el mejor armado de Charlo y nadie lo está recomendando. Entonces bueno, se pierden unos espacios acá, se pierden unos espacios. Pero yo creo que ese aumento de defensa que va a llegar vale la pena. Igual lo podemos revisar cuando ya la saquemos para ver cuál es la diferencia en estadísticas y ahí podemos ver. Y ven que con este tipo de armado no va a perder ninguno de los bonos del equipamiento. Todo eso se mantiene. Entonces bueno, esto es lo que yo recomiendo. Ahora, en cuanto a los talentos, de nuevo estamos hablando de Charlo. Charlo verde, pero como no ha salido en la global, vamos a usar la azul como ejemplo. Ella lleva ataque físico, daño infligido acá y aquí ataque. Esto no va a ser un factor muy grande. Aquí se le puede poner defensa y obviamente la defensa está crítica y resistencia al crítico. O también no está mal ponerle este de inmunidad a desventaja. Junto al de defensa, la piedra va a ser de defensa. Y luego, en las verdes, yo diría que resistencia de daño está bien. Ah, otra cosa. En las azules también se le podría poner esta de puntos de vida máximo en vez de la de defensa. Se puede probar a ver qué necesitas más. En las barreras más fuertes, subele la de vida. Más defensa, porque te la están matando muy rápido, pues le subes la de defensa. Y esta es como la que va a quedar ahí un poco fija. En las verdes, como veníamos diciendo, hay un par de opciones. Vamos a estar buscando resistencia al daño y luego posiblemente cargar los puntos especiales más rápido para que pegue más ultis. También se le puede meter la de esta para que se proteja de las desventajas. Quizás con la recuperación de vida, pero no lo veo tan factible. Lo veo más como que la resistencia de daño y esta es un poco mejor para ella. Y en la pieza central, pues iría velocidad, lo más seguro, pero ahí se puede ver. Yo creo que también hay probabilidad de ponerle vida acá. Hay que ver qué cantidad de velocidades van a tener el meta y qué conviene. Pero no lo veo mal, ya que de por sí va a ser más rápida ya que los otros atacantes que hay en el juego. Y ya va a llevar por lo menos un bono de velocidad avanzada. Entonces, bueno, con eso ya hemos visto habilidades, equipamiento, las mejoras, ya hablamos de lo que hacen, talentos. Y ahora lo único que falta es hablar un poco de los equipos. Y la verdad que es un personaje que como va a proteger inmediatamente a tu atacante en lo que comienza su turno, como pone tanta defensa, como puede subir puntos especiales por todo lo que hace, es un personaje que prácticamente cabe en cualquier alineación. Entonces, la puedes llevar donde sea, pero particularmente hay dos que creo que se pueden beneficiar mucho de tener a Charlotte. Bueno, entonces, uno sería, obviamente, lo que es esto acá con Julius. Lo que es el combinado de William, Julius, Blackasta. Y luego imagínense que esta es la charla verde, iría así, ¿verdad? Otra posibilidad, es decir, me sabe Blackasta, yo confío en Julius al 100% e irse con algo así. Un poquito más de puro soporte a Julius. Inclusive, como viene la Vanessa de verano, también esto se podría jugar con la Vanessa de verano, Lacherlo, y la Noel esta diablita, porque le daría una defensa prácticamente absoluta, que no lo pudieras pegar a Julius, y le vas a ir subiendo la defensa, el daño, vas molestando, y puede ser interesante. Sobre todo para ofensiva, yo veo ese equipo muy bien, muy bien. Y la otra opción sería jugar mono verde, vamos a guardar eso acá. La otra opción sería jugar equipo mono verde, que básicamente, de nuevo estamos utilizando esta charla como si fuera la verde, va a ser, al iniciar antes de que llegue FANA, que va a tardar un par de semanas, sería llevar algo así, probablemente con Rill, para aumentar ese daño, se podría llevar aquí Charlotte, que va a poner esa defensa aumentada, Rill, y estos, o se podría llevar un Rades también, con mucho ataque, con mucho, sí, con mucho ataque mágico, para que vaya a poner, y con mucha velocidad, para que ponga barreras adicionales inmediatamente. Pero con la pasiva de Charlo verde, ya al empezar la partida, va a poner 80% de su vida como escudo a todo el equipo verde. Más adelante, esto va a venir aquí con FANA, y se va a poder ver a veces con Baltos, ¿verdad? Porque FANA destruye, y simplemente estás buscando aceleración, o con Rades también se puede jugar, o con Mimosa verde, hay muchas opciones, pero ese equipo mono verde, sobre todo en lo que salga FANA, es que se va a potenciar mucho, porque FANA es un atacante muy fuerte, pero yo creo que vamos a ver algunas variaciones como esta, claro, con todos los personajes verdes, y este Rill puede ser otro personaje verde, ya como dijimos, que se van a ver bastante, entonces para mí esos son los dos equipos recomendados, o mono verde, y ahí vamos a ver qué se inventa, o jugar equipo un poco más defensivo, aquí puede ir Blackasta, y entonces entraría la Charlo en vez de la Noel Diablita, por ejemplo, que también está interesante, y como dijimos, hay otra acción donde se juega con la Vanessa de verano, para que no le puedan pegar a Julius. Yo creo que voy a hacer un video de la Vanessa de verano, para que se entienda bien lo que hace, y todo eso, pero por ahora, yo creo que queda más o menos claro lo que son los equipos también, entonces ya cubrimos el personaje, talentos, lo que hacen los dupes, la pasiva y la R, qué más me falta, equipamiento, ya está todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto ya dejamos un poco más claro, verdad, lo que es el personaje de Charlo, y lo que puede hacer este personaje, por qué está tan rota, uno de los mejores de PvP, sin lugar a duda, top tier de PvP, y en PvE también ayuda mucho, ya que protege a tu equipo, hace que lances más ultis, etc. Entonces, personaje super top, muy bueno, recomendado, ya les di el armado secreto, espero que les haya gustado este video, un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.